Crítica de Amazing Spider-Man 2, bienvenidos a J Televisión La trama en esta película se podría decir que se divide en tres partes Una, la de Spider-Man y Peter Parker, que por un lado tenemos a Spider-Man el guay de siempre El de los cómics, el graciosete Y luego tenemos a un Peter Parker que está todo el rato con la relación amorosa entre Winstays Y con sus problemas personales de la vida Luego en la otra trama tendríamos a Electro, como se forma este gran villano Que la verdad es que ha sido bastante espectacular este villano Y luego tenemos al personaje de Harry Osborn, que en esta película pasa de no tener nada A tener un montón de responsabilidades y muchas cosas que hacer Y vemos como intenta lidiar con ellas y como un poco fracasa en ello La película me ha gustado, no está mal, o sea, de sus diez primeros minutos me parecen increíbles, apoteósicos Pero de repente empieza a pegar un bajón la película Empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, listo, muy, 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 muy bajo Y luego para el final de la película, para el tercer acto, pues vuelven a subirlo bastante y vuelve a estar bastante bien Pero eso, hay un intermedio que de verdad que se hace muy pesado y muy cargante La película está plagada de villanos, o sea, es increíble porque desde que empieza la película Empieza a salir un villano, luego sale otro, luego sale otro villano, salen un montón de villanos Lo que pasa es que aún no son villanos, son solo personas normales que hacen un papel en la película Y parece ser que aún los reservan para las siguientes películas Pero no hacen más que eso, que presentárnoslos No sacan a todos los villanos solo para presentárnoslos Así que te deja un poco como con ganas de verlos en acción Para mí el que peor ha hecho el papel ha sido Andrew Garfield, como Peter Parker, pues no me encaja, no me encaja en ningún momento Como Spider-Man sí, pero como Peter Parker es que no me termina de encajar Mientras que todos los demás personajes sí me encajan en sus roles Electro como villano es un villano que me ha encantado La verdad es que me esperaba muy poco de él ya porque veía que se iban a pasar muy poco en los cómics Pero aún así me ha gustado muchísimo ese villano Lindy Han, haciendo Harry Orwell, me ha parecido un personaje interesante Porque no se parece en nada al de la trilogía original Aquí han cambiado y por fin han variado un poco y han mostrado algo nuevo Este personaje a veces es un pijo aquí súper mega tonto y bueno Y en otros momentos es como el malote de la película Es curioso como cambia su personaje en apenas dos minutos Es decir, hay dos minutos en los que es bueno, otros dos minutos en los que es malo Y otros dos minutos en los que es bueno Es como que falsamente intenta ser bueno a veces Pero que realmente es malo Y luego hubo un estrés aquí un poco pues la parte romántica de la peli Que a mí me ha aburrido un poco porque aquí Peter Parker sigue con la misma duda de la primera película Y han seguido un poco explotando todo eso Y luego tenemos a Tia May que en la anterior película no valía nada Y en esta película ha tenido un monólogo y solo lo poco que ha tenido ha conseguido ser bastante, bastante bueno A mí me ha gustado muchísimo Y los padres de Parker pues vuelven a tener aquí participación Ya en la primera película vimos un poco de ellos y en esta segunda vemos otro poco Sin llegar como siempre a verlo todo y a saber toda la verdad Pero lo que nos han dado en esta peli de los padres de Peter ha sido bastante interesante y entretenido Y me ha gustado mucho Visualmente como digo la peli es acojonante O sea es como una montaña rusa En los diez primeros minutos de la película se puede ver a Spiderman trepando por las paredes Y saltando de edificio en edificio y es increíble porque han cogido unos planos muy distintos a los de la trilogía anterior Y han sido bastante divertido verlo desde este nuevo punto de vista La acción de esta película es bastante pobre Hay poca acción Y la poca que hay, pues hay poca pelea No es una peli con mucha acción Por lo general es una película que me ha gustado bastante Pero no la recomiendo porque sé que aún pueden dar mucho más Siempre esta peli aún te deja con ganas de más de la tercera parte O sea lo han preparado todo mucho para una tercera Así que creo que si vieras esta Pues tendrías que verla mejor con la tercera parte seguida de esta Para más críticas de cine Suscríbete al canal Porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad